Si tú quieres, hoy mismo puede ser el último día que seas pobre en GTA V Conviértete en millonario ya, chetando tu cuenta con nosotros en menos de 24 horas Real y sin estafas, con dinero, nivel Háblame por Instagram, criticalgta5, link en la descripción Y nosotros nos encargamos de ayudarte y hacerte feliz para que puedas disfrutar de GTA V Verás clientes, opiniones de clientes por la pantalla y resultados Chetamos para PS4, Xbox y PC, háblame ya por Instagram Si, consigue un millón gratis ahora mismo en GTA V Online Mira este vídeo hasta el final porque cualquier jugador de GTA lo puede conseguir Mira el vídeo hasta el final, ok? Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo de mi canal Estarás informado siempre de todo, ok? Y también, obviamente, dale me gusta a este vídeo si te ha informado, si te ha ayudado, vale? Y bueno, si solo un millón no te parece gran cantidad Puedes hablarme por Instagram y chetamos tu cuenta con los millones que tú quieras En cualquier consola en menos de 24 horas Este es mi Instagram, estará en la primera línea de la descripción y en los comentarios, ok? Háblame y chetamos tu cuenta en menos de 24 horas Totalmente real, cliente satisfecho que lo puedes ver Como veis aquí, PlayStation Plus, GTA 1 millón gratis en GTA Online, ok? Y bueno, si, este es el millón que nos dan Hoy día 1 ya podemos ir a la Play y canjearlo ¿Cómo lo hacemos? En la PlayStation Store buscamos GTA 1 millón de dólares gratis Que nos dan por el Plus Que lo podemos canjear como en Fortnite pasaba hace tiempo canjeando los packs de PlayStation Plus Pues igual, si no lo canjeamos no nos lo van a dar Así que ir rápido y entrar No nos lo van a dar simplemente por tener el Plus Tenemos que darle a comprar que vale 0 dólares Y ya se nos añadirá al juego cuando entremos, ok? Esto es un vídeo rápido para anunciaros que ya lo podéis conseguir ¿Cómo entramos? Podemos entrar a la PlayStation Store Y pues lo buscamos O si no, nos ponemos encima de GTA Encima del cuadrado del juego en el menú de los juegos Para entrar al juego, le damos flecha abajo Y nos saldrá pues el pack para canjearlo, ok? Así que bueno gente, canjearlo ya Decidme por los comentarios si ya lo habéis canjeado Pues perfecto, ok? Cogerlo que es un millón Que no viene nada mal Un millón de dólares gratis Por tener el PlayStation Plus Obviamente todos tendréis el PlayStation Plus Porque si no, no podréis jugar GTA Online Así que es eso Básicamente esto era el vídeo Anunciando de cómo podéis conseguir un millón Un vídeo pues con valor interesante para vosotros Así que hasta aquí el vídeo de hoy Como digo, ni los glitches está aquí Y pues habladme por Instagram Crítica al GTA V Y chetamos vuestra cuenta Háblame ya Y te responderé lo antes posible Ahora sí que sí No me enrollo más Pasaros por el vídeo que subí anteriormente Que es un truco para conseguir dinero Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!